Y bueno, este domingo se conmemoró el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, así es que diferentes autoridades estatales y municipales están generando o presentando acciones en este tema y le comento que el Gobierno del Estado presentó una nueva estrategia llamada Un Compromiso 100 Acciones, que es una invitación a la sociedad en general a participar en el trabajo por la erradicación de la violencia de género y bueno, en la presentación de este programa estuvo mi compañera Carmen Pizano, a quien le doy la bienvenida vía línea telefónica, para que nos platique un poco qué pasó en este evento, qué se trató, cuáles fueron las ausencias y cuáles son los mensajes que deja esta presentación de campaña. Carmen Pizano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues comentarte que el día de ayer se realizó esta presentación de la estrategia Un Compromiso 100 Acciones que impulsa el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. ¿De qué se trata? Se trata de llevar diferentes talleres, capacitaciones, cursos a los diferentes municipios para concientizar sobre la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y así poder avanzar en la erradicación de este fenómeno que ha estado presente, no solamente en Guanajuato, no ni en México, sino que es una problemática a nivel mundial. Y esta estrategia va a ser medible. Lo que comentaba ayer Anabel Pulido López es que pretenden tener esta primera etapa de la estrategia a partir del día de ayer y hasta el día 8 de marzo, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y después salir a dar los resultados por parte del gobierno del estado de esta estrategia en la que no solamente van a participar las instancias estatales o las instancias municipales, sino que es una invitación abierta a la sociedad en general y cómo poder apoyar, decía Anabel Pulido, pues que sea a través de un retuit o un tuit donde se condene la violencia contra las mujeres. También puede ir en el sentido de escuchar a una mujer que ha sido violentada, de orientarla, de poderle dar atención y de crear estas redes de apoyo para que poder avanzar en esta erradicación contra la violencia de género. Fue un evento, Carmen, que me llamó mucho la atención porque hay que recordar que durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez, desde el inicio, el tema de la violencia de género estuvo presente y aunque al principio no era reconocido y no se quería voltear a ver este fenómeno, se vio obligado el gobernador, el entonces gobernador Miguel Márquez, a ponerle especial atención al tema de la atención contra la violencia de las mujeres, también a partir de la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género que presentó el Centro de las Libres y a partir de ese momento el gobierno del Estado había estado muy pendiente de cada 25 de noviembre, que es cuando se conmemora este día internacional, el llamado Día Naranja por parte de la ONU y en los eventos siempre estaba el gobernador y se hacían anuncios como el programa de la línea telefónica directa, si me lo recuerdo, eso es la 085, la línea directa para atender los casos de violencia de género, en fin, había estado muy presente, el día de ayer, primer acto de conmemoración que le toca al gobernador Diego C9 Rodríguez Vallejo, pues primero comentarte que no hubo una convocatoria a la prensa para conocer esta nueva estrategia por parte del gobierno del Estado, no llegó en agenda y al final nos enteramos por terceros y de manera casual que estaba esta presentación en el centro de convenciones, nos trasladamos para allá y otra de las sorpresas fue la ausencia del gobernador Diego C9 Rodríguez Vallejo en la presentación de este tema que finalmente pues deja como mensaje la falta de interés en un tema que ha sido tan sensible y en el que hay que decirlo, se avanzó durante el sexenio de Miguel Márquez que aunque no lo quería reconocer al final a regañadientes, estuvo ahí trabajando en el tema y ya después un poco más concientizado sobre la importancia de darle atención a esta problemática, cambió también sus discursos y es una sensibilización que no estamos viendo por parte del actual gobernador, pero bueno al final estuvo la presentación de esta estrategia, tenemos un inserto de Anabel Pulido, podemos escucharlo para que para que comente en qué consiste esta nueva estrategia, un compromiso sin acciones. Claro que sí Carmen, escuchámoslo. Y buscamos hacer un llamado permanente a los gobiernos, a los organismos, a los fondos, a los programas, a las organizaciones internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a los medios de comunicación, a las cámaras, a los colegios, a la sociedad en general para concientizar y realizar acciones dirigidas a sensibilizar, a visibilizar y a trabajar respecto del problema de la violencia contra las mujeres y las niñas. La violencia es un problema social que constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de sus derechos. Pues ahí están las palabras, Carmen. Sabemos también que traes parte del mensaje de Luis Ernesto Ayala Torres, el secretario de Gobierno, que él sí estuvo presente en el evento, ¿verdad? Así es, él fue en representación del gobernador Diego Sinué y aunque mencionaba que Guanajuato ha avanzado en la atención de la problemática, todavía quedan grandes retos por atender. ¿Te parece si escuchamos al secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres? Claro que sí, Carmen. Sin lugar a dudas, Guanajuato lleva un camino avanzado en la defensa de los derechos de las mujeres. La invitación es apretar el paso, porque aún tenemos mucho que hacer para alcanzar la igualdad, el respeto y el reconocimiento a los derechos de las mujeres. No podemos quedarnos callados, apáticos o inmóviles cuando un porcentaje importante de mujeres guanajuatenses señala haber vivido alguna situación de violencia en su relación de pareja o en su vida laboral o se sienten inseguras en el transporte público o en nuestras calles. De ahí, que hoy estemos presentando la estrategia de prevención, un compromiso sin acciones. Pues bueno, Carmen, estuve escuchando las palabras de Luis Ernesto y de Anabel. Me parece importante destacar que tú dices que los resultados van a ser medibles, que así lo prometen las autoridades. Esto es importante porque cada que se presentan algunos tipos de programas, sobre todo para la eredicación de la violencia, ya sea contra las mujeres, homicidios en general, lo importante es medir los resultados y garantizar que se tenga la certeza de que vaya a la baja. Pero pues incluso el nombre de la campaña no me genera una relación directa hacia el tema de las mujeres, un compromiso sin acciones. Pues puede hablarte de cualquier cosa y también importante señalar esta ausencia de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Pareciera que Luis Ernesto Ayala Torres es quien está a veces más al pendiente o más en los eventos que está encabezando. Y bueno, pues recordarle al gobernador que durante la administración de Miguel Márquez Márquez, justamente porque el gobernador al principio no puso atención en el tema de la violencia contra las mujeres, fue que se generó este movimiento que comentabas con el Centro de las Libres pidiendo la alerta de género. Y bueno, que Guanajuato se puso en el ojo del huracán y en la vista pública nacional, justamente por no querer atender este tema. Ojalá que al gobernador Diego Sinue no le pase esta situación y que bueno, el compromiso para atender y erradicar la violencia contra las mujeres sea algo que continúe durante el sexenio y que se vea verdaderamente reflejado. Así es, Carmen, porque los datos o las cifras no mienten. Ya daba cuenta el fin de semana mi compañero Jorge Hernández de los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad donde coloca a Guanajuato como el estado número uno de asesinatos violentos de mujeres con más de 220 y solamente 13 tipificados como feminicidios. Hoy la directora declara que se trata de un tema que está más ligado a la delincuencia organizada, pero al final tienen todos los indicios o que pudiera encuadrar como un feminicidio la exposición de los cuerpos de las mujeres. Y a pesar de esta resistencia que ha mostrado el gobierno de Guanajuato por una declaratoria de alerta de violencia de género, los casos no solamente no han disminuido, sino que van a la alza y ahora la Procuraduría opta por notificarlos como homicidios violentos y relacionarlos con el crimen organizado sin dimensionar la problemática que se está viviendo. Pero bueno, también déjame mencionarte, Carmen, que dentro de este compromiso 100 acciones y de esta invitación a la sociedad en general a participar nosotros como medios de comunicación, ¿cómo lo podemos hacer? Pues precisamente no difundiendo imágenes sexistas o imágenes que puedan atentar o revictimizar a las mujeres que han sido violentadas. Y también comentaba, anunciaban ayer y en coordinación con la Cámara de la Industria de la Construcción que habrá obras libres de violencia. Donde se estén realizando obras se van a colocar mantas donde diga este es un espacio libre de violencia. Esto que implica que el personal de la construcción que esté ahí laborando, albañiles y demás, no van a hacer comentarios a mujeres que pasen por el lugar, ¿no? Los llamados piropos estará completamente prohibido. Esta es la forma en la que se está involucrando a la sociedad desde el gobierno del Estado por este trabajo por la erradicación de la violencia de género. Además comentaba Anabel Pulido López que están trabajando de manera transversal para atender a las niñas y niños que han quedado en estado de orfandad porque sus madres han sido asesinadas. Actualmente están trabajando con alrededor de 12 menores de edad de diferentes edades que van de los 2 años hasta los 12. Y comentaba Anabel Pulido que algunos de los pequeños o de los menores de edad son atendidos porque su madre ha sido asesinada. En la mayoría de los casos se trata del padre quien fue el agresor y una de dos o está, o también se suicidó, o está enfrentando a la justicia. Entonces, aunque están a cargo de familiares, muchas veces estos familiares no tienen las condiciones para propiciar un desarrollo integral del menor de edad y es aquí cuando intervienen como Instituto para las Mujeres de Guanajuato en darle seguimiento, ahí garantizar que esas niñas, esos niños puedan tener acceso a un desarrollo integral, si bien con sus familiares pero que también se les apoye a través de otras instancias del gobierno estatal. Entonces, me parece también interesante ese programa que se ha implementado. Y si tenemos tiempo, Carmen, te parece si paso rápidamente a otro tema. Sí, claro, claro, vamos Carmen, cuéntame. Gracias. Pues, a propósito de la inminente permanencia de Carlos Amarripa, ya no solo como procurador de justicia, sino como próximo fiscal general por esta falta de disposición del Partido de Acción Nacional de discutir y hacer las reformas para eliminar el pase automático, pues ha habido diferentes reacciones. Primero, el día de ayer, diputados de oposición enviaron un escrito dirigido a Livia García Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que convoque a comisión, por segunda semana consecutiva no se ha convocado a comisión de gobernación, que se convoque a la comisión, se convoque a una mesa de trabajo y ya se discuta la reforma para eliminar el pase automático del que goza Carlos Amarripa. Pero, aunado a esto, el día de hoy se ofreció una conferencia de prensa por parte de Ernesto Prieto Gallardo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, para anunciar que ya se presentaron recursos ante dos vías. Primero, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, segundo, está por presentarse el día de mañana un amparo indirecto ante un juzgado de distrito en tema de la no ratificación de Carlos Amarripa. Este trámite parlamentario que se hizo desde la mesa directiva que preside la panelista Lorena Alfaro, donde no se sometió a discusión la ratificación o no de Carlos Amarripa, sino que nada más se dio como una comunicación que llegó al Congreso, pero que se les impidió a los diputados discutir y votar si era Carlos Amarripa el perfil adecuado para quedarse en la Procuraduría de Justicia. Comenta el coordinador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, que dos de los cinco diputados que integran la fracción de Morena presentaron un juicio para la protección de los derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando que en el Congreso se les ha impedido este derecho que tienen de votar por la ratificación de Carlos Amarripa. Esa sería la primera instancia ante la que igual estarían recurriendo. Existe ya un antecedente de hace algunos años de un legislador federal que también recurrió al Tribunal Electoral para señalar que la mesa directiva del Congreso de la Unión no le permitía votar en el tema de los consejeros del Instituto Federal Electoral. Este amparo procedió. Entonces, los diputados de Morena esperan que también el Tribunal Electoral se pronuncie y se lleve a votación la ratificación de Carlos Amarripa como Procurador de Justicia. Esta es la primera instancia. Y el recurso de amparo indirecto que van a presentar el día de mañana ante un juzgado de distrito es en contra del gobernador Diego Sinúe Rodríguez Vallejo por violentar la Constitución y las leyes como la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo por no solicitar al Congreso la ratificación de Carlos Amarripa. Pero este amparo indirecto también impactaría a la mesa directiva del Congreso que preside Lorena Alfaro García porque los diputados del Partido de Acción Nacional y del PRD estuvieron en contra de presentar una controversia constitucional por esta falta en la que habría incurrido Diego Sinúe por no llevar a discusión el tema de la ratificación. Así que, bueno, la lucha legal sigue y si en algún tribunal se declara que no existe una ratificación de Carlos Amarripa y los diputados del PAN insisten en no eliminar el pase automático del que goza actualmente pues no tendríamos un procurador legalmente ratificado, ¿no? y esto pues complicaría también el escenario que no puede ser menos o no podría ser peor que el que tenemos actualmente con la posible permanencia durante nueve años más de Carlos Amarripa como fiscal general. Pues ya vemos a Morena adelantándose pidiendo o bueno, buscando algún tipo de plan B para evitar esta ratificación de Carlos Amarripa como mencionas, ¿no? Si se pudiera anular esta ratificación como procurador pues entonces ya no podría darse o sería complicada la validez. Así es la validez del pase automático que la fracción panista está renuente a eliminar de la Constitución. Pues bueno, Carmen, vamos a estar al pendiente también de qué pasa ahorita en esta Junta de Gobierno. María Jaramillo está ya al pendiente de esta situación y pues tú también que vas a estar al tanto de este tema que seguramente estará generando mucha información durante el resto de la semana. Agradecemos mucho tu colaboración, Carmen y bueno, pues al pendiente de los reportes que se generen. Gracias, Carmen. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Carmen.